Saludos. En esta oportunidad explicaré los principales elementos del anteproyecto de investigación. Específicamente hasta el marco teórico, en otro taller abordaremos los demás elementos. Para ello, trabajaremos con el siguiente tema de investigación. Validación del rendimiento productivo de tilapias, el cultivo de tomate y chile dulce en un sistema acuapónico. Pueden visualizar ustedes el formato de la portada. El resumen. Como lo hemos abordado, el resumen es el último elemento que se redacta en toda investigación. Vean ustedes, en este caso, inicia siempre con el lugar donde se va a ejecutar la investigación. Veamos. La investigación se realizará en el municipio de Santa Tecla, Departamento de la Libertad, El Salvador, en el periodo de noviembre 2021 a mayo 2022. Para validar, aquí va el propósito, el objetivo general. Para validar el rendimiento productivo del cultivo de tilapia a diferentes densidades de siembra y la producción de tomate y chile dulce en sistemas acuapónicos mediante la técnica película nutritiva. Ok, NFT. Entonces, vean ustedes que en la investigación se puede visualizar cuál es el propósito y se está evaluando, además de densidades de siembra de la tilapia, también diferentes cultivos y bajo la tecnología de acuaponía. Ok, luego de que has mencionado el lugar y la naturaleza, es decir, el objetivo o el propósito del estudio, se abordan algunos elementos de la metodología. Vean. Se construirán cuatro estanques con capacidad de 5.04 metros cúbicos cada uno, donde se colocarán densidades de tilapia de 40, 60, 80 y 100 tilapias por metro cúbico y ocho tubos de PVC de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros de largo para cada estanque, donde se sembrará tomate y chile dulce. Ok, los parámetros a medir serán peso de las tilapias, longitud de tilapias, altura de las plantas, número de frutos por planta y peso de los frutos. Ok, entonces se detalla la metodología de campo y luego la metodología estadística. Vean. Para determinar qué tratamiento en estudio presenta los mejores rendimientos, se aplicará un arreglo factorial de 2 por 4. ¿Por qué es un arreglo factorial? Porque se evalúan dos factores. Los dos cultivos, tomate, chile dulce y las cuatro densidades de siembra. Ok, 2 por 4. Bajo un diseño completamente al azar. Los tratamientos que se evaluarán son 8. Resultan del producto 2 por 4, 8. De manera que estarán representados por las combinaciones de dos hortalizas y las cuatro densidades de siembra. Los análisis se realizarán con un nivel de significancia del 5%, aplicando una prueba estadística de 2K y la utilización de hojas de cálculo de Excel y los programas estadísticos SPSS versión 25 e InfoStat 2020. Ok. Entonces, estos son los elementos básicos de todo resumen. ¿De acuerdo? Para ello, a cada equipo se le va a facilitar la metodología de su trabajo. Obviamente, ustedes van a tener que mejorar la redacción de esa metodología. La introducción. Bien, la introducción, el fundamento de la introducción, jóvenes, es la importancia de la investigación y el objetivo del estudio. Vean, la acuaponía es un sistema de producción sostenible entre un cultivo acuícola, generalmente peces, y uno hidropónico, cultivo de vegetales en el que no se emplea suelo. Todo debidamente citado. Vean que el resumen es redacción de ustedes como equipo de trabajo. Aquí no hay citas. A partir de la introducción, todo tiene que ir debidamente citado. ¿De acuerdo? Entonces, vean que dice que estos se unen en un único sistema de circulación de flujo de agua con desechos orgánicos. Ahora, aquí mencionan la tecnología y luego la importancia. Podría haber comenzado con este párrafo también, con la importancia. La acuaponía se ha convertido en toda una tendencia gracias a los sistemas de recirculación denominados como agroacuicultura integrada. Algunas granjas integradas pueden reducir el consumo de agua en un 90% en comparación con la agricultura tradicional. Esta es una muy buena noticia para el sector agrícola, ya que utiliza alrededor del 70% de agua dulce. En El Salvador, la acuaponía es un método inusual. Vean que aquí hasta cierto punto se está mencionando algo del problema, ya que muchos productores o familias de escasos recursos desconocen los beneficios que ofrecen. La acuaponía es una alternativa viable para la reducción de costos, la diversificación productiva, brinda productos frescos y consume muy pocos recursos básicos para su desarrollo. Y así sigue hablando de la importancia de la acuaponía. Ojo con este párrafo, está vinculado con la problemática. Y vean que toda introducción siempre finaliza con el objetivo del estudio. ¿Ok? Esta investigación se realizará, aquí menciona el lugar, pero con la finalidad y el objetivo general. Entonces, la importancia, puede mencionar brevemente el problema. Lo más interesante es la importancia del estudio, por qué es importante y luego el propósito del estudio. Los antecedentes. Los antecedentes jóvenes son investigaciones vinculadas con su tema de investigación. Ok, veamos el primer antecedente. Solo a este le vamos a dar lectura por el tiempo. En el año 2016, vean, en México, se estudió la relación pez-planta en la producción de tomate. En un sistema de acuaponía, el cual se realizó en tanques de 450 litros de agua, donde se sembraron alevines de tilapia con peso individual inicial de .45 gramos, en densidades de 120, 80 y 40 peces por metro cúbico. Se colocaron 40 plantas de tomate en 3 camas de crecimiento, 16 plantas por cama. 10 días después de siembra de peces, la sobrevivencia fue del 100%. Entonces, vean, ¿qué es lo que va en el antecedente? Lo que se evaluó en la investigación y qué resultados obtuvieron. Ok, el principal resultado que se obtuvo, eso es el antecedente. Por lo menos en su trabajo, tienen que incorporar por lo menos 3 antecedentes, ok, vinculados con su tema. El planteamiento del problema, que es donde ustedes tienen algunas inquietudes, vean cómo se trabaja el planteamiento del problema. Importante, todo tiene que ir citado, ok. En El Salvador, es un país en desarrollo y con un nivel de dependencia económico arraigado, por lo que la pobreza continúa siendo una de las expresiones más importantes de la desigualdad económica y social. Según cifras de la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2018, vean que un 26.3% de los hogares a nivel de El Salvador se encuentran en pobreza. Y aquí está el dato en cuanto a los hogares como tal. El país posee altos niveles de desempleo, ok. Entonces, ¿qué significa? Que el propósito de la investigación es contribuir a mejorar la economía de la familia. Entonces, en eso va a direccionar este problema, ok. La pobreza, el subempleo, desempleo. Y luego, vean, que también se habla de la inseguridad alimentaria en el país. ¿De acuerdo? Hay serios problemas en cuanto a lo que es la alimentación. Entonces, en cuanto a eso también para que ustedes vean que por ello se propone evaluar estas tecnologías. Cultivar tilapia a diferentes densidades de siembra y también hortalizas, ok. Para mejorar la economía de las familias, mejorar su alimentación también. En relación a este problema de la nutrición, les comparto el siguiente dato. Vean. Según la FAO, en el 2012 destacó, esto lo pueden encontrar en la página de la FAO, en Faustat. Se los voy a compartir también en las encuestas de hogares y propósitos múltiples. Destacó que en Latinoamérica hay 49 millones de personas que pasan hambre. En Centroamérica, ok, aproximadamente el 40% de la población rural padece hambre. La FAO en el 2020 establece que en El Salvador un 13.5% de la población sufre su de alimentación. ¿Qué significa? Que no están consumiendo el nivel adecuado de acuerdo de alimentos, ok. Entonces, se necesita producir alimentos y también otras alternativas de alimentación. Además, vean que el 19.20%, el 19.20% de la niñez menor de 5 años presenta desnutrición crónica y el 15.5% de la población escolar de primer grado presenta retraso en el crecimiento. Por ahí ustedes pueden ver otros datos. Entonces, todo esto es un problema y lo que se tiene que hacer es realizar investigación de diferentes alternativas de alimentación para poder contribuir a reducir estos indicadores. Ok, además de los sistemas acuapónicos, está también evaluar diferentes raciones alimenticias en lo que es la producción de carne de conejo, de igual manera lo que es la producción de codornices o huevo de codorniz, ok. Ok, apoyos de engorde, evaluar diferentes alternativas de alimentación para apoyos de engorde, para producir caracol, es decir, producir diferentes alternativas de alimentación para poder contribuir a reducir el problema, ok. Entonces, siguiendo con este ejemplo, jóvenes, luego de compartir esos indicadores, vean ustedes que se sigue mencionando del problema, entonces al final dice que la acuaponía es una alternativa de solución, entonces la acuaponía podría contribuir, ok, se contribuye de forma fácil y eficiente a la autosuficiencia alimentaria y nutricional, generando ingresos a muchas personas que se encuentran en esa situación a nivel de país, ok. Y luego, si ustedes ven, al final, aquí se menciona el problema, ok, que en este trabajo lo han orientado a la pobreza, el subempleo, los problemas de alimentación, de nutrición, se mencionan las causas del problema, ok, y finalmente una pregunta problema. Por lo tanto, y plantean la siguiente pregunta, ¿cuál es el rendimiento del cultivo de tomate y chile dulce y de la tilapia a partir de diferentes densidades de siembra en un sistema acuapónico? Significa que prácticamente de lo que propones evaluar, las tecnologías que vas a evaluar, se plantea una pregunta, una interrogante que está directamente vinculada al problema de la alimentación, la pobreza y el subempleo. La mayoría de trabajos están vinculados con este problema, ok. El marco teórico. Aquí se consideran los objetivos de desarrollo sostenible. Siempre es importante considerar esto, porque estamos tratando de mejorar lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, ellos mencionan esto, ustedes tienen la libertad si consideran los objetivos, pero lo importante es, objetivos de desarrollo sostenible, mencionar a los objetivos que se va a contribuir con la investigación. Vean, aquí dice, con esta investigación se espera contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos. El objetivo 2 que hace referencia a hambre cero, esto lo encuentran ahí en internet. El objetivo 6, agua limpia y saneamiento, ¿de acuerdo? Entonces, estos son prácticamente los dos objetivos. El más importante es el objetivo 2, de hambre cero. Luego ellos hablan de estos elementos, ustedes no consideran estos elementos, si pueden considerar lo de los objetivos de desarrollo sostenible para iniciar su marco teórico, todo debidamente citado, según normas IICA, ¿ok? Luego, si es importante comenzar a hablar propiamente ya del tema, según el tema, y vean que aquí inicia, los cultivos hidropónicos, ¿ok? Comienzan a hablar aspectos importantes de esta técnica, de la hidroponía, ¿de acuerdo? Entonces, luego, ¿cómo se clasifican estos sistemas hidropónicos? ¿Ok? ¿Qué es la agricultura? La acuaponía, para aclarar términos. Los costos para producir con esta tecnología. Algunos aspectos importantes de las tilapias, ¿ok? La clasificación taxonómica de la tilapia. La morfología externa de la tilapia. El ciclo de vida de la tilapia. Y su reproducción. ¿Cuáles son los requerimientos ambientales de la tilapia? Y algo muy importante es la alimentación. Y que tenían que tener claridad de esto, los tesistas. ¿Ok? Entonces, aquí mencionan ellos la frecuencia de alimentación en este cuadrito, vean. El peso promedio y la frecuencia, el número de veces en pre-cría, en crecimiento y para engorde. Aspectos nutricionales de la tilapia. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer, que en lugar de la tilapia, aplicarlo para la especie con la que van a trabajar. ¿Ok? Los sistemas de producción, ya ajustándose a lo que son los cultivos, porque aquí se involucran dos hortalizas. Lo que me interesa es que ustedes vean los elementos en cuanto a las tilapias. ¿Ok? Entonces, aquí hablan del cultivo de tomate y el cultivo de chile dulce, porque es parte de los tratamientos. Entonces, ¿qué significa? Que en su marco teórico, ustedes pueden hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo dos, porque es importante. Y luego directamente iniciar ya propiamente según su tema. Por ejemplo, si es en el caso de los de pollo de engorde, por ejemplo, tienen que hablar primero sobre algunos aspectos, algunos aspectos generales de los pollos de engorde, como se hace aquí, pero aquí en el caso de los cultivos hidropónicos. ¿De acuerdo? Entonces, según guías técnicas, algunos criterios generales de los pollos de engorde. ¿Ok? La clasificación taxonómica de los pollos de engorde. ¿Cuál es la importancia de los pollos de engorde? La importancia nutricional, la importancia económica. ¿Ok? Y también pueden hablar sobre ya propiamente lo que son los requerimientos. Pueden hablar de las razas o líneas. Luego, sobre los requerimientos nutricionales, la morfología, ¿ok? La morfología del pollo de engorde. Y otro aspecto importante, además de los requerimientos nutricionales, luego es la alimentación. ¿Ok? La alimentación y el plan profiláctico. Esos elementos son importantes. Y si van a aplicar concentrado y algunos materiales vegetales, si en base a ello están los tratamientos, hablar de eso también. ¿Ok? En el marco teórico. Por ejemplo, el concentrado, ¿cuál es la composición de ese concentrado? De los materiales vegetales, ¿cuál es su contenido nutricional? Entonces, ¿qué significa? Que tienen que dar unos elementos importantes de la especie con la que van a trabajar y también detallar los tratamientos. En eso se fundamenta el marco teórico, jóvenes. ¿Ok? Pueden considerar estos elementos de este trabajo. Por ejemplo, se comienza a hablar sobre la acuaponía, primero lo que corresponde a los cultivos hidropónicos. Ustedes pueden dar unos aspectos importantes dependiendo de la especie, si son conejos o que hay de los conejos. Y luego pueden mencionar algo relacionado a lo que es la taxonomía de los conejos, la clasificación taxonómica como está aquí, la morfología de los conejos. Esto para todos los equipos, para que lo tomen de ejemplo. Luego de la morfología, el ciclo de vida de los conejos. La reproducción, cómo es la reproducción. Y luego los requerimientos, los requerimientos nutricionales de los conejos. ¿Ok? La alimentación, cómo se hace la alimentación. Ya mencionamos ese elemento. Y luego lo que es plan profiláctico y hablar sobre los tratamientos que se van a evaluar según su tema de investigación. Ese sería el marco teórico. Ese sería el marco teórico. ¿Ok? Bien. Luego seguimos con los demás elementos. Voy a generar otro video para explicar los demás elementos. Por el momento, terminamos con lo que es el marco teórico. Gracias jóvenes y bendiciones.